Hola chicos y chicas como estan les habla Julian y en el dia de hoy les traigo un nuevo mod al canal un mod que nos alega un bloque especial que nos añade misiones que al completarlas nos otorga unas buenas recompensas y sin nada mas que decir comenzamos con el video como dije chicos este bloque especial nos salga en misiones que solo se puede obtener de dos maneras el bloque o grafiteandola con diamante, papel, mania refinada y troncos asi como esta en este orden o encontrandola en las aldeas pueden aparecer con esta pequeña estructura que ven aca en este caso me aparecieron dos no se si pueden aparecer mas de dos, creo que no eso me dirán ustedes en los comentarios cuando les aparece y este bloque funciona de la siguiente manera si le hacemos clic derecho vamos a ver un monton de carteles que nos dan misiones dependiendo de la categoría a que me refiero con categoría? a estos tres de aca el bloque de vez en cuando va a tener uno o mas categoría de misiones por ejemplo este es masonry no se que sea masonry pero este es fishing que es de pesca que quiere decir? que las recompensas que nos otorguen las misiones que completemos de este bloque van a estar relacionadas con la pesca o con la masonry por ejemplo elijamos uno aca este lo tienen que agarrar y poner en el inventario porque si no lo que hagan para la misión no se va a contar si esta equipado con ustedes este me pide matar dos arañas en rojo acento con eso nos da recompensa en la caña de pescar por que pescar? porque esta relacionada con fishing como les dije y mas arriba a la izquierda van a ver un contador se disminuye que ese es el tiempo que tenemos para hacer la misión si ese tiempo llega a cero la misión caduca y no nos sirve no nos sirve, punto así que vamos a matar los bichos vamos a buscar aca araña vamos a sacar la espada nos pide matar a dos tenemos la misión equipada asi que nos va a contar ahi esta como ven como van a ver la misión se puso en verde ya esta completada y lo unico que tenemos que hacer hacerle click derecho al bloque y listo nos da la recompensa recompensa ya cabrón hable bien recompensa que nos hablar prometida que en este caso era una caña de pescar y asi con todos asi que bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video no olviden dejar like si les gusto comentar abajo que les ha parecido y de suscribirse para estar al tanto de nuevos videos asi que yo trato de subir un video cada semana asi que sin nada mas que decir nos vemos saludos suerte con tu subida jajaja